En hora de la mañana, el alcalde provincial de Guaura, licenciado Jorge Humberto Barba Mitrani, visitó el asentamiento humano San José de Manzanares Primera Etapa, para conocer la situación del terreno donde se realizará la construcción del Hospital Materno Infantil. El terreno, que fue donado por la comuna provincial para la construcción de tan importante obra, en la actualidad está ocupado por cuatro vecinos que aún regentan puestos del mercado local. Justamente era la medida que dejé el terreno que estaba destinado al Hospital Materno Infantil proyectado aquí en Manzanares, y que el gobierno regional ya ha licitado, pero obviamente nosotros como provincial tenemos que preocuparnos de que el terreno esté libre para ya el inicio de esta construcción. Justamente hemos conversado con las tres familias que están en esta situación, y que ya hemos convenido que en el plazo de fin de mes estamos ya desalojando esto, y nosotros entregando de inmediato a la empresa, nosotros, no, la región, en coordinación con nosotros, entregando ya el terreno para el inicio de esta construcción. En algún momento hubieron pequeños inconvenientes, los pueblos estaban muy asustados. Sí, 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 pero la conversación ya nos hace, o sea, se les ha tranquilizado, y sobre todo que se les ha dado el plazo correspondiente para que ellos puedan llevar sus cosas a otros sitios que ellos tienen ya destinados. Es así que el burgo maestre dialogó con los posesionarios, llegando a acordar la reubicación de sus locales de comercio. Asimismo, la autoridad de DIL se comprometió en apoyarlos para su traslado y efectivizar su reubicación. Incluso creo que ha habido ofrecimiento de ayuda por parte de la municipalidad. Por supuesto, si es necesario, ya les he dicho, si es necesario, vamos a apoyarlo con el traslado de sus cosas que necesiten a otro lugar, y a ellos no lo van a conocer, pero ese es el ofrecimiento, porque tenemos que, repito, que entregar eso es sumamente necesario. Han entendido que es beneficioso, no solamente para ellos, sino para toda la comunidad en general. Sobre todo para los niños. Bueno, eso es obvio, creo que aquí nosotros estamos enfocados a que la población en general se beneficie. Si empezamos con los niños, creo que son muy cómodos. Y ahí podremos trabajar. Todo lo queremos hacer en conjunto con la región. Hay muchas de las cosas que queremos hacer, eso lo dijimos en campaña y lo estamos manteniendo, y creo que esto nos va a llevar a un desarrollo sostenido de la provincia. Finalmente, ¿cuándo se vería ya el inicio de esto? Bueno, en cuanto nos entregue el terreno, nos entrega el terreno, pero cuando nos entrega, nosotros entregamos el terreno, y nos entrega el terreno, y se comienza. Ya la empresa está en este momento en cuenta iniciando el trabajo. Cabe señalar que en la visita lo acompañó el licenciado Juan Nicho de la Cruz, representante del Gobierno Regional de Lima, entidad que financiará la obra con un monto de 7.131.549.40 nuevos soles. ¡Gracias!